John Silence Radio Hola, hola, ¿qué tal amigos de John Silence Radio? Pues estoy aquí en la Ciudad de México mandándole un saludo especial a cada uno de ustedes que son los radioescuchas de este programa y que nos escuchan desde el sur de América hasta el norte y en algunas zonas de Europa y de Asia estamos en una situación un tanto crítica en nuestro mundo, han pasado muchas cosas se ha quemado gran parte de bosques han muerto muchos animales en Australia, en Brasil hay una epidemia en puerta que es el coronavirus parece, en realidad no parece, estamos como en medio del apocalipsis y la gente se imagina que el apocalipsis va a ser como lo narran ciertos libros religiosos, que en 7 días y que no sé qué pero ha estado sucediendo y mucha gente, muchos animales han dejado este mundo, han sufrido y bueno, es una situación terrible y de terror realmente es de terror, pero no vamos a hablar de eso no vamos a hablar de eso ¿por qué? pues porque yo voy a dar una vuelta de tuerca y quiero hablar de otra cosa porque pues hay muchas cosas de las que podríamos decir en este canal pero hoy quiero dar un respiro quiero darles también un respiro porque quiero que ustedes disfruten este programa en vez de terminar de escucharlo y estar súper angustiados porque de todas formas pues es que vamos a sabemos cuál es nuestra misión tratar de conservar la naturaleza tratar de defender a los animales tratar de ser mejores personas tratar de generar menos basura tratar de generar menos energía no renovable y bueno, todo lo sabemos ya y en algún otro momento porque ha habido muchos programas donde hemos hablado de eso, pero hoy no hoy les quiero dar un respiro un respiro ¿y cómo les voy a dar un respiro? con Estudio Ghibli ¿cómo que con Estudio Ghibli? pues sí, con Estudio Ghibli que es un estudio de animación japonés una industria de películas, de caricaturas, de videojuegos el fundador fue Hayao Miyazaki Hayao Miyazaki fue el fundador de Estudio Ghibli este señor pues es un hombre muy talentoso que ha creado una fábrica de sueños pues no quiero verme tan no puedo decir menos de esto de verdad, es algo increíble ¿por qué vamos a hablar de Estudio Ghibli? porque recientemente las películas de Estudio Ghibli están en Amazon entonces si tú no las has visto yo te las quiero recomendar vamos a hablar de ellas voy a contar algunas si no las has visto no le temas a los spoilers porque gran parte de la hermosura de ver estas películas precisamente es la escena es la imagen o sea no importa si te la sabes o no pero aún así voy a hablar de las más características perdón, voy a hablar de las más icónicas o en este caso de las que más me gustan a mí no es un programa pretencioso en el cual les vaya a dar toda la historia de todo vamos a ver algunos pequeños puntos de cada cosa pero bueno vamos a empezar a hablar que Estudio Ghibli se fundó en 1985 y está dirigido por Hayao Miyazaki o Hayao también le dicen junto con su amigo y mentor Isao Takahata datan sus orígenes desde 1983 con una película que para los japoneses es muy entrañable que se llama Nausicaa del Valle del Viento de la cual no vamos a hablar para que les quede así la emoción de saber cómo es esta película por qué para los japoneses es muy entrañable pues así si tú creciste y recuerdas una película de tu infancia mucha gente recuerda El Ray León por ejemplo pues en Japón es Nausicaa del Valle del Viento y tiene un bonito mensaje el mensaje de Nausicaa es respetar los bosques y los animales que viven en los bosques aunque no los comprendamos y aunque no sean todos bonitos porque en Nausicaa salen unos insectos gigantes no sé si se percataron que me cambió la risa ahora me río como el Joker ya vieron ya me cambió la risa de forma natural ya no me sale mi risa de antes qué copión soy verdad soy un copión total de que fue creciendo Estudio Ghibli fue teniendo mucha fama en Japón conocen mucho esta historia y surgieron películas muy importantes como El viaje de Shihiro que incluso fue nominada a los Oscars el 3 de agosto del 2014 productor del estudio y uno de los fundadores anunció que clausuraban la sección de producción de películas no sé qué sucedió hubo circunstancias en relación a Hayao Miyazaki se quedó así en suspenso pero parece que va a continuar este 10 de agosto de 2017 el estudio Ghibli reabrió sus puertas la última película o la que según fue la última película fue el cuento de la princesa Kaguya híjoles chicos miren esta historia de la princesa Kaguya es muy famosa en Japón muy famosa si nosotros nos detenemos a hablar de cada parte de cada cinta de estudio Ghibli tiene una historia larguísima muy conmovedora muy bonita pero bueno ahorita les voy a decir la lista de películas que tiene estudio Ghibli y más o menos de qué se tratan y por qué las que yo elegí son mis preferidas pero bueno ya quedó claro estudio Ghibli un estudio japonés que surgió por allá de principios de los 80 que fue famoso ha colocado películas en los premios Oscar está en el corazón de los japoneses y además pues se supone que ya había cerrado pero oh sorpresa regresa cuál es la pues ahora sí que la lista de películas de estudio Ghibli primero fue en 1986 ya como tal de estudio Ghibli el castillo en el cielo el castillo en el cielo la mayoría de las películas de estudio Ghibli están basadas en libros el castillo en el cielo es un poco extraña y su nombre en japonés también lo es pero está basada más o menos en la obra de los viajes de Gulliver es bonita es un poco angustiante pero bueno empezamos con el castillo en el cielo 1986 que narra la historia de unos niños que están así como que están tratando de llegar a una construcción que está por los aires bueno no se las voy a contar pero está así medio extraña media futurista medio rara luego viene fíjense cuando se estrenó esta película pues estudio Ghibli fue lanzada al estrellato pero yo no sé por qué lo hicieron así en 1988 se estrena la tumba de las luciérnagas y al mismo tiempo se estrena mi vecino Totoro mi vecino Totoro la película habla de dos niñas que tienen contacto con un dicen que es un Shinigami un Shinigami es un espíritu que conduce a los muertos al inframundo pero también dicen que no que es un troll por eso se llama Totoro porque en la película la niña más pequeña vio en su libro un troll y cuando conoció a Totoro pensó que era un troll pero como no sabía pronunciar Totoro pues troll pues le decía Totoro narra la historia de dos niñas que viven en el campo su mamá es enferma está hospitalizada y su papá es universitario y las dejan solas mucho tiempo entonces pasan muchas aventuras en el bosque y ahí conocen a un gato gigante panzón gordo que se hace llamar Totoro y que solo ellas lo ven y por eso pues hay una serie de teorías sobre si Totoro es un Shinigami sobre si ellas mueren al final bueno está bien bien extrañas las teorías pero la película es muy bonita es muy infantil y pues de ahí surgió la imagen de Estudio Ghibli que es el perfil de Totoro y no sé por qué al mismo tiempo estrenaron La Tumba de las dos Ciernanas híjoles que les puedo hablar de esta película esa película yo he jurado no volver a verla jamás la vi solamente una vez y bueno lloré como Magdalena así a mi como me da pena que me vean llorar les estoy confesando esto soy extremadamente chillón incluso incluso teniendo una conversación profunda con alguien me empiezo a controlar llorar soy muy chillón no sé por qué me cae mal esa situación pero lo que es esta película híjoles no yo de verdad no yo la tengo prohibidísima y yo creo que es una grosería hasta ese punto yo llego la historia nos habla de dos niños Seita y Setsuko que viven en la segunda bueno en el tiempo de la segunda guerra mundial comienza en el año de 1945 cuando la guerra ya está a punto de terminar pero Seita pues es un niño indigente su familia al morir sus padres sus padres están en la guerra su papá al perecer lo mataron y su hermana pequeña pues se la cuida entonces pasa de casa de familiares en familiares pero pues está terrible la guerra no los pueden mantener se vuelven indigentes los corren y al final se van a vivir a una cueva y pobrecitos no tienen nada que comer entonces se inventan comer lodo y se hacen pastel bueno una cosa bien triste de verdad es muy triste porque los dos mueren pero la muerte de ambos es absolutamente no encuentro ni la palabra porque ahorita lo recordé y voy a llorar entonces no no sé por qué existe o sea creo que si es necesario esa clase de películas pero yo la siento así malvibrosa así de que te apretamos el corazón o te apretamos el corazón entonces bueno eso fue en 1988 fue extraño porque se estrenó mi vecino Totoro y la tumba de las luciérnagas donde en las dos películas mueren los protagonistas aunque en mi vecino Totoro no explícitamente no se ve que mueran pero le preguntaron le preguntaron a Hayao Miyazaki en una entrevista oye dinos qué cuál es la verdad de mi vecino Totoro es un Shinigami las protagonistas mueren y él guardó silencio no lo negó ni lo confirmó entonces es probable que sea cierto entonces yo siento que esas dos películas fueron así como malvibrosas pero si tú ves mi vecino Totoro es súper infantil y súper linda pero si la ves con ojos de adulto y así de escrutinio de saber qué pasó pues pareciese que al final ella sí deja en este mundo y bueno luego viene una de mis películas preferidas que vamos a hablar más largamente de ella pero ahorita vamos a hablar poquito de 1989 se llama Niki la aprendiz de bruja o Kiki como le pusieron aquí en Latinoamérica entregas a domicilio bueno esta película he visto cuatro doblajes primero el doblaje español luego el doblaje el primer doblaje que tuvo luego otro doblaje que sacaron hace unos 10 años y ahorita el nuevo doblaje de Netflix entonces es terrible que haya tanto doblaje es una historia muy bonita está basada en una novela también está basada déjenme checo aquí en el se llama el servicio de correos de la bruja de Eiko Cadono aquí tengo varias cosas que voy a hablar pero no en este momento en este momento solo les voy a decir de qué trata es muy bonita la historia la música es increíble te hace sentir muy bonito ver esa película y nos narra la historia de Kiki que incluso así se llama uno de mis perros por ella y Kiki es una bruja y resulta que a cierta edad las brujas tienen que partir de su casa muy jóvenes ya como de 11 años y tienen que ir a pasar un año en otra ciudad para foguearse no para aprender entonces Kiki pues sale de su casa toda la gente la quiere ahí en el pueblo donde vive pero ella decide decide quedarse en una ciudad grande y ahí pues empieza a tener una serie de aventuras porque Kiki pues le cuesta mucho trabajo hacer hechizos para ella su fuerte es volar en la escoba y se da cuenta que es un excelente trabajo hacer entregas a domicilio en la escoba es una película increíble que tiene hasta su live action es una de mis preferidas continuamos con otra película preferida de estudio Ghibli que se llama recuerdos del ayer recuerdos del ayer se estrenó en 1991 comparadas con las otras películas que son como más infantiles a excepción de la tumba de las luciérnagas que es para corazones de roca recuerdos del ayer nos narra la historia de una joven de una chavor chavorruca como decimos de una de una adulto joven nos narra la historia de una joven adulto que está cansada y harta de su trabajo en Tokio está cansada ya no quiere trabajar ahí y tiene familiares en el campo entonces decide irse de vacaciones y mientras ella va en el tren comienza a recordar su infancia la infancia de ella fue en los años 60's en Japón y tiene unas hermanas entonces va pasando la historia y te va narrando algunos acontecimientos que para ella aún recuerda tienen sus memorias de su infancia esto fue basado en un manga más bien se basaron para hacer la película en un manga yo tengo ese manga es muy bonito y nos cuenta la historia de esta niña todo lo que vivió cuando era chiquita y como se empieza a tejer de cierta forma con su futuro y como su yo del pasado que ella ya había olvidado muchas lecciones que aprendió de niña pues a través de los recuerdos le hace ver que tiene que tomar decisiones en su presente pero bueno vámonos a los comerciales y regresamos John Silence Radio contribuye para la preservación de nuestro planeta nuestro planeta cuida la energía eléctrica apaga las luces que no utilizas apaga la luz apaga la luz apaga la luz apaga la luz cambia los focos tradicionales por focos ahorradores aprovecha la luz natural del sol para hacer tus actividades no dejes todo para la noche desconecta los aparatos cuando no se estén utilizando desconecta 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 salvemos la tierra entonces para no perder no estamos de regreso estamos diciendo que este es un programa radiofónico especial en el cual estamos incitando invitándolos que ustedes vean las películas de estudio Ghibli si es que no las conocen estamos haciendo un repaso de que fue estudio Ghibli o que es estudio Ghibli que es un estudio japonés de animación de películas estamos explicando cuáles son las películas que ha estrenado ya como tal desde que se fundó el estudio que es el castillo en el cielo la tumba de las luciérnagas mi vecino Totoro y estamos hablando sobre Kiki al aprendiz de bruja que yo les invito a que la vean y mi segunda película favorita que es recuerdos del ayer y pues les estaba contando que recuerdos del ayer trata de una mujer que está harta de la vida de oficinista y que viaja al campo y que en su viaje al campo su yo su yo del pasado le trae mensajes para tomar decisiones en su presente es muy bonita es extremadamente bonita aquí vamos a hacer un paréntesis estudio Ghibli todas sus películas te tocan el corazón tiene la facilidad de capturar momentos que si bien son momentos pues muy este comunes en Japón como cuando pasa el tren suburbano como los atardeceres en los parques como el sonido de las aves en los jardines como caminar a través de calles en los suburbios de Tokio pero te causa una tranquilidad y está hecho con una belleza estudio Ghibli no usa computadora en el diseño de sus películas todo es hecho a mano entonces son hermosos los dibujos no sé si ustedes llegaron a ver Heidi por ejemplo la serie de Heidi o la serie de los Robinson se parecen mucho los dibujos incluso en esas series participaron dibujantes que ahora pertenecen a estudio Ghibli entonces es como esas caricaturas japonesas de antes muy bonita no tienen los ojos enormes como Sailor Moon o como las guerras mágicas no es de ese tipo son muy realistas pero además son muy hermosas y la música está específicamente diseñada para cada película de manera orquestal o sea tiene una calidad intensa fuerte seguimos con una película que se llama Porco Rosso que a mi gusto es un poco extraña pero no deja de ser interesante Porco Rosso nos habla la vida sobre un aviador no entiendo porque es un puerco es el periodo entreguerras y tiene que ver Mussolini y cosas de Italia es un puerco bueno es una persona con rostro de puerco que dirige un avión que tiene problemas con piratas que tiene por ahí una enamorada y es un concepto medio futurista extravagante y con música de jazz pero ni tan futurista porque se desarrolla durante los periodos de la guerra posteriores a la guerra entonces está medio rara está medio rara pero no es de mis preferidas pero ahí está Porco Rosso después hay una que dice puedo escuchar el mar que habla sobre la historia de dos amigos y de su relación que tienen ambos con una chica que está enamorado de ella es bonita pero es un poco lenta después tenemos una que se llama Pompoko es un nombre muy extraño y nos habla sobre una historia muy importante de Isao Takahata y ayao Miyazaki que ellos mismos se la inventaron y que habla sobre una guerra de mapaches también muy extraña porque maneja mucha mitología muchas costumbres japonesas que a lo mejor nosotros no comprendemos otra cosa que tiene Estudio Ghibli es que son muy celosos de la cultura nipona entonces ellos no lo hacen para el mundo lo hacen para ellos y si les gusta el mundo pues que padre y hay películas que si son demasiado personales como Pompoko por ejemplo y bueno seguimos hablando de Estudio Ghibli y viene una de mis grandes y favoritas películas que se llama Susurros del Corazón ay Susurros del Corazón Susurros del Corazón está basada en un guión de Aoi Hiragi no fíjense que si es una novela japonesa Aoi Hiragi nos habla la vida de Shizuku Tsukishima Tsukishima Tsutsu Shut up Tsukishima Shizuku que es una adolescente aficionada a la lectura y su plan pues es pasarse las vacaciones leyendo pero en todo ese relajo pues pasan un montón de sorpresas porque descubre a Seiji Amasawa en una de las fichas de los libros que coge en la biblioteca no sé si ustedes han visto la película japonesa Cartas de Amor yo la recomiendo mucho ya es una película vieja si la consiguen véanla es increíble a mí me fascina yo creo que también se basó en esta novela porque más o menos la historia es parecida pues total de que Shizuku va a la biblioteca esa parte es muy bonita porque Shizuku viaja a través de la ciudad su mamá estudia en la universidad su hermana trabaja su papá también me parece que estudia no me acuerdo muy bien pero ella vive en un suburbio entonces tiene que ir a la biblioteca donde trabaja su papá y va a otro suburbio que son esas zonas como montañosas que están ahí cerca de Tokio es muy bonita porque te pasan la escena desde que sale de su casa se sube al metro al tren este subterráneo y bueno total de que ella descubre que en esa biblioteca hay una persona que se le ha pasado poniendo su nombre a todos los libros como ustedes son chicos que no tuvieron la generación de ir a la biblioteca nosotros si teníamos que ir a hacer la tarea de la biblioteca la biblioteca los libros de la biblioteca tienen una ficha en la parte de atrás ahí ponen el nombre de a quien se lo prestaron y cuando lo entrego la ficha al final se termina y la tienen que cambiar pero muchos libros conservan la ficha primordial porque pues no no todos tienen la ficha acabada o nueva y ahí se ve claramente quien ha pedido los libros y Shizuku se da cuenta Shizuku se da cuenta que hay un chico que se la que todos los libros los ha marcado entonces ella le da como coraje y dice es que no puede haber alguien que lea más que yo no puede haber nadie entonces se pone a investigar quien es y se da cuenta que es un violinista y empieza ahí una relación muy bonita entre ellos y es una es una película muy bonita porque también está basada en música que ustedes van a decir que tiene que ver pues si uno de los temas principales es una canción country de Estados Unidos imagínense nada más yo les recomiendo también que vean es una de mis favoritas pero no es precisamente de la que vamos a hablar de las que vamos a hablar ahorita seguimos hablando viene otra película muy importante de ellos que se llama la princesa mononoke yo también la recomiendo si bien no es de mi súper preferida me encanta el tema porque habla sobre los espíritus de los bosques y de la naturaleza y del por qué deben ser protegidos los lugares naturales a través de una princesa que precisamente es la princesa mononoke quien protege un bosque de personas que lo quieren invadir y que salen entidades y espíritus del bosque muy bonita la princesa mononoke la recomiendo mucho luego tenemos mis vecinos los llamada otra película demasiado personal en relación a la cultura japonesa poco conocida trata sobre está basada en tiras cómicas que fueron famosas en Japón trata las aventuras de una familia de clase media japonesa entonces tiene mucha 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 situación costumbrista al igual que Pompoco por ejemplo entonces si son una clase de películas que no son muy conocidas por nosotros no son muy famosas en América por así decirlo tenemos el viaje de Shihiro el encantador y sublime viaje de Shihiro que el título original es Spirit Away vamos a hablar de esta película posteriormente pero ahorita les quiero decir que es una película increíble fue la cumbre de estudio Ghibli hasta ahorita ha sido la más famosa la dirigió Hayao Miyazaki fíjense el viaje de Shihiro ha ganado 35 premios entre los que se incluye un Oscar a la mejor película de animación del 2002 así se convirtió en la segunda película en recibir esta condecoración como ven pues la historia es compleja la historia nos habla de una niña que se llama Shihiro y que viaja con sus padres van a cambiar de domicilio están en una mudanza el papá pues para llegar más rápido que el camión se mete por un atajo y terminan en lo que parece un parque de diversiones abandonado pero cuando se internan entran a otra dimensión y llegan a un baño pues como decirlo representa un lugar donde los dioses japoneses van a tomar un baño un baño para dioses por así decir de esos baños de esos como ofuros o como onsen que hay en Japón que son grandes casas de baños termales pero en este caso pues aquí llegan varios dioses y Shihiro pues se va envuelta en un problemón porque sus padres son transformados en cerdo y ella tiene que tratar de salvarlos pero la bruja que domina ese lugar que se llama Yubaba es muy mala y está tratando de que Shihiro pues no logre su cometido una de las grandes y más importantes películas de estudio muy recomendable mi preferida bueno una de mis preferidas luego viene Haru en el reino de los gatos es otra película que no es en sí mi super película preferida basada en Nekono 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 de Aoi Hiragi pues fíjense que el origen de esta película está en otra de estudio Ghibli que se llamó Susurros del Corazón porque en Susurros del Corazón que también fue basado en un manga hablan sobre un personaje que es un gato en ese en ese en ese libro de Susurros del Corazón sale un gato que se llama Varón ese gato es una estatua y ahí te explican la historia de cómo que esa estatua tenía su contraparte una estatua hembra pero que los amantes se separaron en la Segunda Guerra Mundial y ya no se volvieron a ver al final te das cuenta que el viejito el dueño de esa tienda ese era el dueño de ese gato y su novia o sea desapareció durante la guerra y fue quien se llevó la otra estatua entonces como pegó mucho esta historia pues se inventaron esta película que es Haru en el Reino de los Gatos pero que viene precisamente de Susurros del Corazón ya casi vamos a terminar hoy ahí viene otra peli es esta creo que esta es mi preferida el castillo vagabundo el increíble castillo vagabundo del 2004 nos narra la historia de Howl que es un mago y que este mago pues al ingerir una estrella fugaz está dominado por un demonio que se llama Calchifer es muy simpático pero no deja de ser un demonio en ese lugar hay una bruja que le hace un hechizo a una chica la transforma en anciana y ella buscando ayuda conoce a Howl y Howl vive en el increíble castillo vagabundo es un castillo que camina y empiezan una serie de eventos matizados por una melodía hermosa en un lugar parecido a una Europa de los años 40 pero no no es Europa o sea realmente no existe es otro mundo porque hay naves y está rarísima pero es mi preferida te vamos a hablar de ella bien luego viene cuentos de Terramar cuentos de Terramar pareciese que es como medieval cuentos de Terramar está basada en historias de Terramar de Ursula K. Leggin nos habla la historia de unos brujos y de un niño algo que se está sirniendo sobre un reino llamado Terramar donde dragones vienen a investigar está ocurriendo algo con los niños humanos y bueno al final hay un enfrentamiento increíble con magia poderes y cuestiones místicas tampoco es como o sea suena muy padre la idea pero ya viendo la película no es de mis propias ideas luego viene una que es una de las más infantiles que se llama Ponyo el secreto de la sirenita la sirenita de Surimi yo le digo es que Ponyo parece un Surimi la sirenita pues es mitad pez Ariel es mitad pez mitad humana Ponyo es mitad pez mitad Surimi regresando a estos comerciales les voy a decir por qué John Silence Radio vivimos sin él podremos hacerlo de nuevo el plástico es la nueva peste de nuestro planeta tenemos que erradicarlo de nuestras vidas si seguimos así en el año 2050 habrá más plástico que peces en el mar peces ballenas aves e incluso nosotros comemos diariamente pedazos microscópicos de plástico tóxico para nuestro organismo ¿cómo podemos evitarlo? ¿cómo podemos evitarlo? todos podemos hacer algo al respecto evita el uso de bolsas de plástico en el supermercado cargar contigo bolsas de tela reutilizables reutilizables no compres bebidas embotelladas en plástico en su lugar rellena de agua una botella reutilizable evita el uso evita el uso de un histerio guarda comida en contenedores reutilizables evita el uso de platos y vasos desechables lleva tu propia taza al trabajo para beber café salvemos la tierra con tu ayuda lo lograremos deまり lesbada de Fingerab Dubai sin que hay de papel droga de papel que hay a tu utiliza de papel anteceder la tierra debe de papel de papel e de papel un pobre y el y y y y Estamos de regreso en John Saylor Radio Hablando de Estudio Ghibli Y bueno, Ponjo nos habla Es la historia de la sirenita Pero llevada a otros términos Con dos niños muy pequeños Muy pequeños, muy pequeños Una es Ponjo, que es una sirenita Hija de una diosa del mar Y el otro es Sotsuke Sotsuke es un niño que encuentra a Ponjo Ponjo es un pececito Pero conforme va pasando la película Se va transformando en niña Y de repente regresa a pez Y luego en niña Bueno, total que es un relajo esa película Es muy para niños, pero es muy divertida Nos habla sobre la amistad entre una pequeña sirena Y un niño Luego hay un tsunami Bueno, un relajo Tienen que ver Ponjo también Luego en el 2010 viene Arrietty y el mundo de los diminutos Me gustó A diferencia de las otras Tiene música narpa Tiene música como celta Nos habla la historia de una De un duendecito De una Es como un humano Pero así súper chiquito Está basada en la novela Los Incursores De Mary Norton Esta novela es muy importante En Europa Y pues nos cuenta la historia De que en una casa Viven Hombres y mujeres Muy pequeñitos Pero nadie lo sabe En esa casa En esa casa Que es como una mansión Hay casitas de muñeca Porque su dueña Anterior sabía Que habían esas cosas Pero ella murió Y pues Después fueron sus parientes A vivir ahí Hasta que llega un niño Que está enfermo Y ese niño Logra ver a Arrietty Que es una adolescente La logra ver por accidente Pero comienza una amistad Entre ellos Desgraciadamente Como pues Ellos No pueden tener contacto Con los humanos Porque precisamente Y empieza a ocurrir Que Sho Se llama el chico Que está enfermo Sho se da cuenta Que este Que los adultos A su alrededor Ya se dieron cuenta Que él ya descubrió Que si existen Esos duendecitos Y los empiezan A tratar de capturar Entonces ellos Tienen que irse Y es una historia De amistad Muy triste Luego viene La colina De las amapolas Que es como Lo más reciente De estudio Ghibli Esto me parece Que es de que año Déjenme ver La colina De las amapolas Es de 2011 Ya es un poquito Más reciente Se desarrolla En Japón De 1963 Es muy bonita Pero Estas historias Son un poquito Más complicadas Porque tienen Una cuestión Más como Psicosocial En relación A las problemáticas Que hubo En esa época Por ejemplo En cuestiones Renovaciones Que hubo en Tokio Por los Juegos Olímpicos De 1964 Edificios antiguos Que se perdieron Dentro de las escuelas Muchas cosas Que a lo mejor Los adultos mayores Que vivieron en esa época Lo recuerdan Y de eso se trata Es bonita Porque nos habla De una bonita amistad Y se trata De esa pérdida De Japón Que actualmente Pues ya no existe Luego tenemos Del 2013 El viento Se levanta Narra la vida De Hiro Orikoshi Que es el hombre Que inventó Un avión Que fue usado En el ataque De Pearl Harbor Es un ingeniero Aeronáutico No les puedo decir Que es como De mi preferida Porque es como Su biografía De este hombre Desde su niñez Hasta su juventud En un país Nuevamente Que les digo Donde se encuentra Un contexto sociocultural De revueltas De cuestiones En las cuales Ellos perdieron la guerra Y hubo un sentimiento Mucho como De tristeza Como de abandono Como de vergüenza Estas dos películas Son como muy Muy maduras La colina En las amapolas Y se levanta el viento Luego vino El cuento De la princesa Kaguya Híjoles Yo esta película Cuando yo era niño Me regalaron Unos libros Unos libros Japoneses Coreanos Y chinos Que narraban Historias infantiles Pero eran Estaban Ilustrados En acuarela Esto se me hizo Muy bonito Y yo lo recuerdo Muy bien Esos libros Y ahí tengo Por ahí algunos Resulta que esta película Su animación Está como hecha En acuarela Como Habitualmente Los libros infantiles Eran diseñados Antes Pero muy poca gente Lo va a entender Porque no los conoció Pero yo los tuve Yo tuve esos libros infantiles Y además Los compraron Como en una embajada Porque Los libritos dicen Que son para el fomento De la cultura oriental Japonesa Entonces como que fue algo Fueron adquiridos Por alguna cuestión sociocultural Muy bonito Nos narra la historia De una pareja De ancianos campesinos Esto es una leyenda japonesa Que todo mundo conoce Por allá en el país Este Del sol naciente Nos habla de una pareja De ancianos campesinos Que encuentran una niña Diminuta Dentro de una planta De bambú Y la adoptan Como su hija Resulta Que crece bien rápido La niña Y que es pretendida Por muchos hombres Hasta inclusive El emperador Por tal motivo Se la llevan a la ciudad Para transformarla En emperatriz Porque incluso Ella es rica Porque pues Nació en una En una familia de pobres Pero gracias a ella Así como la encuentran A ella dentro de un bambú También encuentran Oro dentro de un bambú Entonces ellos Se vuelven ricos Se van a Tokio Y bueno Resulta Que La princesa No es feliz ahí Ella vivía feliz En el campo Era contenta ahí Pues la historia Se hace difícil Porque ella Es la princesa De la luna Sus padres Le permiten nacer aquí Para aprender Para madurar Pero cuando ella Por fin se enamora Por fin Su vida cambia Porque lo obligan a ser Así como geisha Y es muy triste Y cuando ella ya Ya poco a poco Ya se empieza a adaptar Al mundo humano Vienen sus padres por ella Y se la llevan a la luna Así En contra de sus abuelos De sus padres adoptivos Que eran los viejitos Se la llevan a la luna Es muy triste Pero es muy bonita Es muy bonita Porque está hecha Como en esas acuarelas Que les digo Y luego viene El recuerdo de Marni Que es una de mis preferidas Pero también me hizo sufrir Es triste Está basada en una novela También europea Déjenme acuerdo Déjenme ver Veo como se llama Cuando Marni estuvo allí De Joan Robinson Le voy a dar un poquito De tiempo a esta historia Porque es muy bonita Es muy muy bonita Nos habla sobre Ana Sasaki Es una niña solitaria Y sin amigos Y Ana tiene depresión Resulta que Ana Es adoptada Pero Sus padres No se lo han dicho Entonces Ana Le cuesta trabajo Eso Le parece muy triste Ser adoptada Y como no quiere Confrontar esto Con la que se supone Que es su mamá Se va De vacaciones Con Con su tía Se supone Que también Porque le da asma Y no se que La envían a Hokkaido Y es una isla Que está en Japón Hokkaido Y se queda Con unos familiares Lejanos Que es el matrimonio Oigua Y ahí cerca Pues hay un lago hermoso Está el mar Hay un pantano Y hay una gran mansión Y resulta Que en esa gran mansión Hay una niña Llamada Marnie Marnie es muy extraña Se viste como Muy anticuada Es rubia además ¿No? Como si fuese Extranjera Y cuando se conocen Se hacen muy amigas Pero de una forma Increíble Porque Ana Está muy triste O sea Ana realmente Está sufriendo Una depresión fuerte Y anda llorando Y caminando sola Y yo creo que Hasta el suicidio Como que pasó Por su cabeza Pero cuando conoce A Marnie Se hace muy amiga De Marnie Muy entrañable Para esto No es fácil Llegar a la casa De Marnie Porque está como En una zona Del lago Que tienes que llegar En una lancha Entonces Marnie Se queda de ver Con ella algunas veces Y se la lleva A su lancha En su lancha Y llegan a la casa Y a veces Se han encontrado Que en la casa Hay gente Vestida de una forma Muy antigua Así con Con grandes vestidos Con sombreros de copa Y bueno Una cosa Muy loca Así Que tú dices Bueno ¿Por qué? Y tú llegas a la conclusión A dos conclusiones En ese momento Que Marnie Es un fantasma O que Ana Se la está imaginando Total De que un día Marnie Está como muy triste Y le dice a Ana Que es la última vez Que la va a ver Que ya se va a ir Pero que siempre La recuerde Que sea feliz Que viva su vida bien Entonces le da consejos Marnie Y es muy triste Porque Marnie Está en una ventana Y la están jalando Como Porque ahí donde vive Marnie Hay unas criadas Que la maltratan Entonces la están jalando Y todo Y total de que ya Marnie Cierra la puerta De su ventana Y Ana No la vuelve a ver jamás Se va Marnie Ana piensa Que Marnie se mudo Pues ahí viene Lo loco de la película Resulta Que esa casa La acaban de vender Y llega otra niña Ahí llega otra familia Y llega una niña De lentes Así medio chistosita Se empieza a ser Amiga de Ana Porque Ana Pues siempre está Merodeando la casa Por si llega A encontrar a Marnie Otra vez Y entonces Se hacen amigas Y Ana le cuenta De Marnie Y la niña Es como muy inteligente La niña Que llega A habitar la casa Y se pone A investigar De Marnie Y resulta Que encuentra El diario De Marnie En esa casa Y se ponen A leerlo Y ahí les va A la conclusión Para no hacer Hacerse las Más difícil Marnie No es real Marnie Es un fantasma Pero Marnie Es el fantasma De la abuela De Ana ¿Cómo sucedió esto? Marnie Creció Se casó Tuvo una hija Una hija rebelde Que se fue Con su novio Tuvo Esa hija rebelde Tuvo una niña Que es Ana Y Ana Se quedó Con Marnie Y la hija De Marnie Se fue Con su novio Me parece Que hasta Se accidentó En una moto Y se mató Y entonces Marnie Es el fantasma De la abuela De Ana Porque Marnie Cuidó a Ana Cuando Ana Era bebé Pero después Por la tristeza Que tuvo Marnie Porque murió Su hija Murió también Y Ana Se quedó Abandonada Y por eso Es una niña Adoptada Y lo más bonito Es que Ana Estuvo a punto De morir De depresión Y mientras Estaba En esa situación Por azares Del destino Llegó A ese lugar En Hokkaido Donde vivieron Sus antepasados Donde vivió Su abuela Y el fantasma De su abuela Le ayudó A salir De esa situación Pero no solo eso Sino que le mostró Como también Ella tuvo una vida Difícil Porque ya ven En el diario De Marnie Y lo que le contaba Marnie Pues que había Unas criadas Que la asustaban Que la iban Y la abandonaban En un molino Viejo En medio del campo Y que ella no podía salir Porque había una tormenta Y se aterrorizaba Entonces Marnie Le contaba Que también Pues ella vivió Muchas cosas Abandono Porque sus padres Siempre eran ricos Siempre estaban de viaje Pero lo más bonito Es eso Que se le apareció Un fantasma a Ana Para ayudarle A superar su depresión Y su soledad Y resulta que Ese fantasma Fue el fantasma De su abuela Que ella jamás Hubiera conocido De no ser Por el diario Que encontraron Y porque fueron Atando cabos Y eso es lo bonito De esa película De el recuerdo De Marnie Es muy bonita Pero a mí Si me pega Muy duro verla O sea Me pone muy triste Verla No sé por qué Y más al final Que te das cuenta Que Marnie Fue su abuela O sea Es muy bonita Yo se la puse A mis alumnos Y lloraron todos ¿No? ¿Y por qué se la puse? Porque creo que Es bonito sensibilizarlos No tanto Como la tumba De las luciérnagas Es que es demasiado Es demasiado cruda Pero de Marnie Es muy bonita Y ya para concluir En este repaso De las películas De estudio Estudio Ghibli Resulta que Marnie Iba a ser la última cinta Del 2014 Y no En el 2020 Será estrenada una Que se llama ¿Cómo vives? Hecha por Hayao Miyazaki Aún están por anunciar Esta es la gran sorpresa Entonces bueno Ya Y fíjense Ya llevamos un montón De tiempo en el programa Hablando de todas Las películas De estudio Ghibli De una manera Así como Súper rápida En flash Pero ahora vamos a hablar De tres importantes Para mí Y vamos a empezar Con Kikis Entrega a domicilio Pero Vámonos a los comerciales Y regresamos Vámonos a los comerciales John Silence Radio En el mundo se venen Un millón de botellas De plástico por minuto Una botella de plástico Puede tardar hasta mil años En desintegrarse Las botellas de plástico Están acabando Con la vida En los océanos Son un gran contaminante Por eso Recicla Recicla Separa las botellas De plástico Y llévalas A los contenedores Especiales En tu comunidad Objetivo cumplido Evita comprar Agua embotellada Carga contigo Una botella Reusable Hazlo para Salvar Nuestro planeta ¡Suscríbete! 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 Recapitulando Recapitulando Hablamos de Hayao Miyazaki Hablamos de Estudio Ghibli Hablamos sobre la importancia De las películas de Estudio Ghibli Sobre qué trata cada una de ellas Claro que es Como si yo te contara Un viaje en cinco minutos O sea, tú tienes que verla Y tienes que vivirlas Son muy bonitas Todas te dan una enseñanza Algunas son muy divertidas Otras son oscuras y tristes Pero eso es lo bonito De Estudio Ghibli Porque además muchas de ellas Son basadas en novelas famosas Vamos a hablar de Mayo no Tachubin Que es El servicio de correos de la bruja De Eiko Kadono Y la película pues Está dirigida por Hayao Miyazaki A mí se me hace muy bonita Porque Yo a lo largo de mi vida He tenido algunos episodios De distimia O de Como de tristeza Y uno de ellos Me ayudó mucho Ver esta película Me sentí muy contento Y muy feliz El haberla visto ¿Y a qué trata? Según la tradición De las brujas Cuando estas cumplen Trece años Deben abandonar La casa de sus padres Y buscar una ciudad Donde poder Dar sus servicios Algo así como Su servicio social ¿No? Y se deben de quedar allí Un año De esta forma Kiki se va Pero Kiki es una niña Muy linda Es muy sencilla Su ropa Es muy sencilla No anda como muy a la moda Se viste como bruja Un vestido negro Tiene un gato negro Que se llama Gigi Que es muy simpático Y que le gusta volar Con ella a la escoba Y Kiki es tan 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 tranquila Tan Fresca Que cuando vuela en su escoba Hasta lleva un radio colgado Para ir oyendo música ¿No? Total De que llega a una ciudad Pero en esa ciudad Ella no está acostumbrada Porque ella viene de un pueblo Y la ciudad es muy grande Entonces andan todos como locos Y cuando ella llega a la ciudad Pues llega muy linda Se pone a platicar Con la gente Hola me llamo Kiki Y la gente así como que la ve Hola y se va O sea no la pela Porque todos tienen super prisa ¿No? Porque están así Están en la ciudad Pues En otro ritmo Al que ella está acostumbrada Y ella se empieza a decepcionar Un poco Porque nadie le ayuda Nadie le da la mano No sabe ni dónde va a dormir No lleva tanto dinero Y se empieza A desenvolver poco a poco La película Con su sobra Porque no sabes Cuál va a ser su destino Y se da cuenta Kiki Que llega a una panadería Y en esa panadería Ella ve que La dueña Está embarazada Y que apenas puede Estar ayudando A su esposo Atender a la gente Pues ya Kiki se Queda a trabajar ahí Es una casa grande Le ofrecen un desván Para dormir Kiki está contenta Conoce a nuevos amigos Conoce a un chico Llamado Tombo Que si me conocen Saben por qué Se llama también así Mi perro Y total De que el pombo Pues este Conoce a Kiki Se hacen amigos Él es fanático De los aviones Y Kiki Vuela en una escoba Entonces como que Se enamora de ella Pero las niñas Que viven en esa ciudad Son muy fresas Y a Kiki le hacen mucho el feo Entonces Kiki sufre mucho Me parece que está bonita Porque está como La historia está como montada En una ciudad europea Como parece como italiana Otra cosa que tiene Es la música La música es orquestal Está muy bien diseñada Te hace tener añoranza Te hace sentir Melancolía Es muy bonita Total de que la historia Va avanzando Kiki empieza a tener problemas Para Pues para Estar ayudándoles En la panadería Y se da cuenta Porque uno de los Que van a comprar pan Le pide Entregar un paquete Y entonces Ella va Y entrega un paquete Y se da cuenta Que ese es el negociazo Ir y entregar paquetes En su escoba Se vuelve súper famosa En la ciudad Pero pasa Cursa por una depresión Porque las chicas La critican mucho Porque ella se tiene que Vestir de negro Porque es bruja Y todas son muy fresas Entonces la critican Le hacen el feo Le cuesta trabajo Entra en depresión Y ya no puede volar Y de eso trata La historia De como ella Por medio A través de sus amigos Y de su fuerza Y de que hasta cierto punto Su independencia Siendo tan pequeña Logra Volverse Toda una leyenda En esa ciudad Por un final muy padre En la cual Un dirigible Pareciese que se va a accidentar Y que va a morir mucha gente En esa época Viajaban en dirigibles Y entonces Kiki No puede volar Pero Se esfuerza Porque sus mejores amigos Están en ese dirigible Y ella tiene que salvarlos De verdad De verdad muy recomendable Kiki Entrega A domicilio Vamos a hablar De tres películas Favoritas Bueno había dicho cuatro ¿Verdad? Vamos a ir viendo Cuáles son las otras A ver Kiki Ya hablamos de Kiki Eh Y vamos a hablar Del viaje de Shihiro ¿Verdad? Híjoles No sé si ustedes Han tenido esa sensación De estar en su casa Con una taza de té Tranquilos Sin ningún malestar Eh Sintiéndose Pleno Sintiéndose bien Y afuera lloviendo Un día nublado Ay Con olor a lluvia Qué hermoso ¿No? Así es el viaje de Shihiro Así cuando Cuando yo veo el viaje de Shihiro Me da esa sensación Vean nada más Qué prodigio Qué cosa tan hermosa Es esta película Eh Se llama El camino de los espíritus Es una Bueno No se llama así Fíjense que el original Se llama Sentoshihiro no Kamikakushi La misteriosa desaparición Sus historias son contadas De otra forma A veces no percibes El nudo De la narración Ni tampoco percibes La secuencia final Con la intensidad En la que estamos acostumbrados Cuando ves una película De estudio Ghibli A veces te parece demasiado corta A veces te parece Con un final inadecuado A veces te parece Demasiado larga Otras demasiado triste Otras demasiado simplona Entonces Todo Todas sus películas Son demasiado algo Pero que no deberían Haberlo sido O sea Requieren un equilibrio Que casi no tienen Entonces para mí La película de estudio Ghibli Más equilibrada Es esta Pues Para ellos tal vez Es perfecta ¿No? Yo le llamo más equilibrada Porque Que nosotros somos occidentales La percibimos Más en forma Un guión bien Un timing bien Un desenlace Que te deja Satisfecho Y una trama Que sigue Un tiempo adecuado Entonces para mí La perfecta es esta También me gusta mucho Por ejemplo La que acabamos de hablar La de Kiki Al final Se alarga un poco La de El castillo vagabundo Es otra película Que yo considero perfecta Es mi preferida Incluso De estudio Ghibli Pero También le costó Un poquito de trabajo Alcanzar ese equilibrio Pero vamos a hablar Desde Del viaje Shihiro Que tiene una banda sonora De verdad Hecha por Joy y Saishi Aquí No se lo voy a contar Como debe ser Para que se la vean Resulta que hace Muchos años Cuando Shihiro Era niña Se iba a ahogar En un río Ese río Se llamaba Kohaku Esto es clave En la película Pero La salvó Algo que parecía Ser el espíritu Del río Que era un dragón Ya Hasta ahí Resulta que pasan Los años Se mudan de casa Sus padres Shihiro No le gusta Su nuevo barrio Porque ya no conoce Ya no tiene amigos Ni nada Se mudan Pues resulta Que ya en la mudanza Y todo El papá Decide llegar Más rápido Hacia la casa Y se van Por un este Por un atajo Y se pierden Y llegan a lo que parece Un antiguo parque De diversiones Japonés Así con casas Japonesas Enormes Y se meten Los papás Y andan viendo Que hay Porque huelen a comida Y resulta Que encuentran Mucha comida Así como en un local Así callejero Y bueno Los papás Se sirven comida Y dicen Ahorita Ahorita que llega El dueño Le pagamos Vamos a comer Pero Shihiro Tiene un mal Presentimiento Entonces va a investigar Y se da cuenta Que hay Una casa De baños Termales Gigante Que parece un castillo Así japonés En esa casa Vive una bruja Llamada Yubaba Que es la dueña De ese mundo Parece entonces Ellos ya entraron A otra dimensión En esa dimensión Vienen espíritus De la naturaleza Vienen demonios Vienen este Yomas Vienen diferentes Criaturas japonesas A darse un baño A ese lugar Es un baño Para dioses Es una idea loca Pero está padrísima Resulta Que los padres De Shihiro Por estarse comiendo La comida sin permiso Lo transforman en cerdos Y total De que Shihiro conoce Hay unas personas Que le ayudan Y le dicen Si quieres ayudar A tus papás Primero te tienes Que quedar en este mundo Y para quedarte En este mundo Tienes que ir a hablar Con la bruja Yubaba Que trabaja Hasta allá arriba Del castillo Hasta allá arriba Está su oficina Ve y pídele trabajo Ella tiene Tiene firmado Este Un papel Donde dice Que quien le pida Trabajo Ella se lo tiene que dar Para esto Le ayuda Un ayudante De la bruja Un mago Que se llama Haku Total De que Cuando la bruja Te da trabajo Te pide tu nombre En el contrato Y ella Se adueña De tu nombre Al adueñarte De tu nombre Al adueñarse De tu nombre Se posesiona De ti Tú ya no vas A salir nunca De ese mundo A menos que Tú recuerdes Tu nombre Y El ayudante De la bruja Que es bueno Que se llama Haku Le dice A Shihiro Apunta tu nombre En un papelito Porque Yubaba Te lo va a pedir Y si se te olvida No te podrás ir Total de que A Shihiro Le ponen Zen Le ponen Zen Y ella vive ahí Y se llama Zen Porque así se llama Una de las letras De los kanjis Que conforman su nombre Zen Pero ella Se llama Shihiro Y ella lo recuerda Porque tiene ese papelito De esa manera Ella se libra de la bruja Pasan una serie De acontecimientos Terribles En los cuales Ella empieza a trabajar En ese baño Pasan cosas muy divertidas Es muy bonito Pero todo lo hace Para tratar de salvar A sus papás Y resulta Que sus papás Si son puercos Y están ahí En un establo Y ella está tratando De salvarlos Pero El ayudante de la bruja Es un dragón Es un dragón De esos chinos Así hermosos Él Vive con la bruja Porque él Era el dios Del río Donde se ahogó Shihiro Se llamaba Kohaku Pero la bruja Le quitó el nombre Y le dejó Haku Entonces como él Ya no se acuerda Que se llama Kohaku La bruja Se adueñó de él Y lo va a matar Porque no lo quiere Y lo intenta Y lo intenta matar Varias veces Hasta que Shihiro Se monta en él Porque él se transforma En dragón Y por motivos De la película Porque pasa En una serie De peripecias Se monta en él Y ella recuerda Cuando él La salvó Cuando era niña Y por eso Ella le dice Kohaku Tú te llamas Kohaku Y él al momento De que recibe Su nombre Es liberado De la bruja Además de que La bruja Tiene una gemela Que se llama Zeniva Y las dos Se odian Entonces es un conflicto Bueno es complicada La película Pero es un viaje Es un viaje Y es un deleite Verla Y yo la he visto Muchas veces Y no me canso De verla Y nada más Escucho la música Y bueno es como Una obra maestra Esa música Y yo La estoy viendo Me hace tener Emociones tan bonitas Y además Yo reconozco Como una obra de arte Esa película Entonces es un placer Para mí ver El viaje de Shihiro Yo creo que Es de mis preferidas Mi segunda preferida O la empatada La empatada Que está en primer lugar Con el castillo Vagabundo Nada más Escucho el nombre Del castillo vagabundo Y ya estoy escuchando El pianito Del tema principal Es un vals Fíjense Y es famosísimo Y tú lo buscas En Spotify Y está en muchas versiones Y muchas versiones Instrumentales Tocadas por orquestas De Ucrania De Asia Bueno De Norteamérica De todo el mundo Es mi película preferida De Estudio Ghibli Pero vámonos a unos mensajes Y regresamos De Norteamérica De Norteamérica De Norteamérica De Norteamérica John Silence Radio En el mundo Se venden un millón De botillas de plástico Por minuto Por minuto Una botella de plástico Puede tardar hasta mil años En desintegrarse Las botellas de plástico Están acabando Con la vida En los océanos Son un gran contaminante Por eso Recicla Separa las botellas De plástico Y llévalas A los contenedores Especiales En tu comunidad Evita comprar Agua embotellada Carga contigo Una botella reusable Especiales Haz algo para Salvar nuestro planeta ¡Suscríbete! 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 La película está basada en un libro que se llama El castillo ambulante de Diane Wynne-Jones, que es una trilogía, yo tengo dos, yo tengo dos, y el libro es muy bonito, es diferente, pero también te da esa sensación de que te sumerges a otro mundo, también esta película me hace sentir que es una tarde lluviosa, y son de las pocas cosas en la vida, como los alcohólicos que agarran una botella y se sienten bien, así yo agarro estas películas y las termino de ver y me siento renovado. Ja, Howl no Ugoku Shiro. Howl no Ugoku Shiro, el castillo caminante de Howl, y en España le difusieron El castillo ambulante, y en Hispanoamérica El increíble castillo vagabundo. Es una película de animación de Estudio Ghibli, producida por Toysho Suzuki y dirigida por Hayao Miyazaki, es la octava producción de Estudio Ghibli, se estrenó el 5 de septiembre de 2004 en el Festival Internacional Cine de Venecia, y el 20 de noviembre de 2004 en todo Japón. Fue muy famosa, ha ganado también algunos premios. La temática principal es el pacifismo, porque se trata de una invasión, de una guerra, y de cómo se tiene que resolver ese conflicto, porque nuestros protagonistas corren peligro. Habla también sobre el vuelo, hay muchas secuencias de aviones, hay muchas batallas en el cielo. Nuestro protagonista, que es Howl, que es un mago que se transforma en un cuervo gigante, vuela y ataca los aviones de la guerra. Nos habla también sobre la vejez y la compasión, porque nuestro personaje principal es Sophie, que es una chica que hace sombreros, vende sombreros, pero la bruja del yermo, que en la película le pusieron la bruja calamidad, pero en el libro es la bruja del yermo, pues le hace una maldición, porque como ve que es protegida de Howl, pues le hace una maldición y la transforma en una anciana. Entonces, se rompe el estereotipo de los ancianos, y además es bonita, porque cuando Sophie está triste, es más anciana, y cuando está feliz, se ve como si rejuveneciera. No puede hablar del hechizo, es parte del hechizo, no puede hablar del hechizo, y no se le puede quitar el hechizo. Los personajes son Sophie, que es la que hace los sombreros, Sophie Heather, Howl, Jenkin Pendragon, que es el mago que hace caminar ese castillo en donde él vive, que es un castillo que camina. Es la bruja del páramo, que es la malvada bruja que quiere adueñarse de los poderes de Howl, y que por eso daña a sus amigos. En este caso, a Sophie, que por azar es del destino, conoce a Howl cuando está sonando en la ciudad el vals del castillo vagabundo, y además están como en un baile de disfraces. La ciudad es como europea antigua, hay así como tranvías, hay tranvías, hay coches antiguos, están en una guerra que parece como la primera guerra mundial, como en esa época, pero también hay naves extrañas, voladoras, que en ese tiempo no había. Entonces está muy difícil de agarrar el concepto, pero pareciese que es como antigua. Total de que todo el poder de Howl reside en un demonio llamado Calcifer. Calcifer es una estrella fugaz. Un día Howl estaba en el campo y empezaron a caer estrellas fugaces. En esta película las estrellas fugaces son como hombrecitos luminosos, que cuando caen, pues caen en el agua y se extinguen. Pero Howl sujetó una y se la comió. Entonces Calcifer le salió por el pecho, pero ya con el corazón de Howl. En esta película hay un diálogo que me gusta mucho, porque Howl no tiene corazón, o sea, el corazón de Howl lo tiene Calcifer. Y Calcifer es quien le da vida al castillo vagabundo. O sea, sin Calcifer el castillo no se mueve. Entonces están ellos atrapados. Howl necesita de Calcifer y Calcifer de Howl, porque si los separan se mueren. Pero deben separarlos, porque Calcifer está absorbiendo la vitalidad de Howl. Está ocasionando problemas y no lo está dejando ser libre. Y los tienen que separar. Entonces al final cuando logran separarlos, logran que Salfi y Calcifer no muera y se ha liberado, el demonio que tenía Howl. Y Howl queda libre. Lo primero que le dice a Sophie es, ¡Ay, siento una enorme carga en el pecho! Y le dice Sophie, ¡Sí, un corazón es pesado! Un corazón es una carga pesada. Y a mí me han enseñado tanto los diálogos del castillo vagabundo, que yo la estoy viendo y digo, ¡Wow! O sea, cada vez que la veo, aprendo nuevas cosas. Es un poquito larga, me parece un poco larga, pero es hermosa, es una obra maestra. Así como el viaje de Shihiro, tiene varios actos, pero todos ellos verdaderamente cosidos el uno al otro con una perfección, que toda es una obra de arte. Desde que empieza, así la primera escena que se ve caminando el castillo vagabundo entre la penumbra, hasta la última escena que se ve el castillo vagabundo volando entre las nubes. Es muy bonita. Suena rara, suena rara. Estoy seguro que muchos de ustedes ya la vieron, pero si no la has visto, no sé qué estás esperando, no sé qué estás esperando. La autora del libro dijo, cuando vio la película, realmente lo disfruté. La animación es una obra de arte. Y me divertí tanto como cuando escribí el libro. Esto ciertamente no es mi trabajo, pero hasta la mitad es una película que realmente se mete dentro de mi libro y rinde homenaje a la mejor manera. Ciertamente ya en la segunda mitad de la película, Miyazaki se aparta notablemente de la historia que había escrito, pero conservando esa esencia. Eso dice la autora Wayne Jones. Sí, efectivamente el final de la historia es muy diferente al libro, porque al final de la historia lo que contra quien realmente pelean es contra la bruja del páramo. Y aquí no, aquí te dan una lección bonita, porque la bruja del páramo es atacada por otra bruja más poderosa, que es la reina de las brujas, porque ahí los reyes son brujos, y por eso están en guerra, porque se quieren quitar los poderes. Y la reina de las brujas la ataca a la bruja del páramo, y le da su verdadera edad, le quita todos sus poderes, y bueno, es una viejita, pero ya en la senectud, o sea, ya no puede ni caminar, y Sophie la tiene que cuidar. O sea, siendo que ella, esa viejita, la volvió, le hizo el hechizo a Sophie, pues al final Sophie la tiene que cuidar. Y Sophie no crean que la odia, es Sophie como que agarra la onda y la cuida, entonces está muy bonita, hay muchas cosas que aprender del castillo vagabundo, escuchen la música, la crítica es muy positiva, yo no he escuchado a nadie, no he escuchado a nadie que hable mal de ella. Fue nominada en el Festival Internacional de Cine de Venecia, ganó el premio por los mejores efectos técnicos, el premio Orsela, El León de Oro fue nominada también, Mención Especial tuvo mejor película nominada, premio al público mejor película, porque ganadora también, en el Festival de Cine de City, premio a excelencia de animación en Japan Media Arts Festival, mejor película japonesa en Makin y Films Concurse, y bueno, un montón de premios, un montón, y es mi película preferida. Y pues ya, vamos a terminar, ya les dije, hay que ver el castillo vagabundo, hay que ver también, el viaje de Shihiro, por supuesto, y hay que ver, Susurros del Corazón, como paréntesis, pero, la de Kiki, entrega a domicilio, la de la brujita, y pues, como una mención honorífica especial, vamos a hablar, sobre esta película, que a mí me gusta mucho, que se llama, Recuerdos del Ayer, pero, después de unos comerciales. John Silence Radio ¿Sabías que el sonido también puede contaminar? También puede contaminar. No seas payaso, y bájale la radio, no estés histérica, y deja de tocar el claxón. Si vendes en la calle, no pongas bocinas, ni grites todo el tiempo. La contaminación sonora, afecta a millones de personas. Cientos de especies animales, han cambiado sus hábitos, e incluso, han sido llevados a la extinción, por el exceso de ruido, que hacemos las personas. Según la OMS, las personas expuestas, a niveles de ruidos perjudiciales, pueden sufrir, sordera, trastorno del sueño, alteraciones nerviosas, y cansancio, y diferentes trastornos, que afectan nuestra vida diaria. Todos tenemos derecho, a un ambiente sano. Piénsale y bájale a tu desastre, por un mundo mejor para todos. Bájale al volumen. Bájale al volumen. Bájale al volumen. Bájale al volumen. Recuerdos del ayer no es una película de fantasía, es una película muy realista, pero es muy hermosa, es muy bonita porque ya ahorita me dieron ganas de ponerla, ya vieron hasta que grado ha llegado, nos habla la historia sobre Taeko Okajima, que es una joven asalariada, tiene 27 años, no puede ya con su vida Taeko, no le gusta ser oficinista, está desesperada, y además pues ya tiene 27 años y sus hermanas, sus conocidas dicen, oye pues cuando te vas a casar, ya se te va a pasar el tren, se siente confundida, no sabe qué hacer con su vida, entonces se va a Yamagata, que es el pueblo de su cuñada, y ahí pues cuando llega Yamagata, ella se va en tren y en el tren empieza a recordar su infancia, cosas que ya había olvidado por completo, esa película también me hace llorar, es muy bonita, pero los recuerdos te hacen sentir que son tus recuerdos, no sé, es algo increíble, es muy melancólica, pero no tirando al drama, más bien al suspiro, no así de ah, y te va contando algunos momentos pasados que tuvo durante su infancia, te digo que está basada en un manga, yo tengo el manga, y los empieza a tejer con su destino, con su futuro, con lo que va a acontecer una vez que llega a ese pueblo de Yamagata, donde transcurren momentos muy bonitos en una granja, ella le gusta mucho trabajar en la granja, y se pregunta, ¿debo dejar todo en Tokio y venir y ser granjera? No puede ser, porque toda la gente hace lo contrario, toda la gente que vive en el campo quiere irse a la ciudad, yo por qué querría regresar al campo, pero hablando con uno de las personas que vive en ese lugar, se empieza a enamorar del sitio, y se da cuenta que para ella es más hermoso ver el amanecer en medio de los pastizales, en medio de los campos de arroz, en medio de los lagos, en medio de las carreteras, de las carreteras boscosas que están ahí en Japón, que estar en la ciudad. Recibió, tiene, fíjense, tiene 100% de la crítica en Rotten Tomatoes, 100%, 100%, 100%. The New York Times dice, el director creó un producto impactante, y expresó muy bien el personaje de Taeko. El crítico Glenn Kenney, tiene también una reseña muy positiva, que este Glenn es de lo peor, siempre da reseñas muy terribles, y dice, Me encanta, esta película es indefinible, es que la tienes que ver porque es profunda, no es como para niños, porque hay muchos diálogos muy largos, en las cuales ella se pregunta, y se da cuenta que el tiempo pasa muy rápido, y se da cuenta que sus recuerdos de infancia, que aparecen de ayer, ya pasaron hace más de 20 años, y que ella necesita tomar una decisión para ser feliz, porque en Tokio no lo es, aunque toda la gente le dice que eso es lo que debe ser, a ella le llama la atención el campo, le llama la atención cosechar, y ella decide eso, o sea, ¿saben qué es lo más bonito de esta película? Al final, cuando ella va a regresar a Tokio, porque ella se enamora de un chico ahí, pero no puede, no puede, no puede zafarse de su vida, ya tiene su vida hecha, tiene un departamento, tiene un trabajo, y dice, no, me voy a ir a Tokio, y va en el tren de regreso, ya incluso empiezan los créditos de la película, y la canción final, y en eso, ella va sola en el tren, y frente a ella, sale su yo de niña, y entonces ella se queda así como pasmada, y dice, me lo estoy imaginando, la estoy viendo, y entonces, empiezan a salir todos los niños de sus recuerdos de cuando ella iba en la escuela, y llegan, y como que la exhortan, como que le dicen, ¿qué estás haciendo? Entonces, ella, se levanta, y le cae el veinte, y dice, no, me quiero quedar, entonces ella, en la siguiente estación se baja, pero se baja con todos los niños, y se ve, como los niños le ayudan a cargar la maleta y todo, para subirse al tren de regreso, para finalmente ella perseguir su sueño, que es quedarse en el campo, pero se ve que al final, de una manera así como metafórica, quienes le ayudan a regresar, son sus recuerdos, o sea, son los niños de sus memorias. Entonces, amigos, tienen que verlas, si vas a llorar, así al final vas a decir, ay, pero son tan bonitas, son tan bonitas, la única que les digo que se me hace mala onda, de todas las de Studio Ghibli, es la de La Tumba de la Luciana Gas, no se las recomiendo, no, es muy cruel, y al final de verla, yo sufrí mucho, y dije, no aprendí nada, nada más sufrí, y sí, o sea, yo sabía que había sido terrible la guerra, y que había sufrido mucha gente, y que había muerto mucha gente, y que pasaban cosas terribles, pero al final de ver la película, a mí no me funciona, porque yo soy muy sensible, y a mí me destrozó, habrá gente que tiene el corazón de piedra, y que la necesite ver, a ver si se le ablanda un poquito, pero yo, si tú eres sensible, no veas La Tumba de la Luciana Gas, es un cachetadón, y te deja en shock como todo un año, yo no la volví a ver, o sea, hay dos películas en mi vida que están prohibidísimas, prohibidísimas, yo no las puedo ver, bueno, para empezar, nunca he visto las de Hachiko, ni las de Siempre a tu Lado, esas películas de perros que mueren, no, yo no puedo con eso, dos, la de Belleza Negra, que es basada en un libro también, la historia de un caballo, ni les voy a decir de qué trata, porque me voy a poner mal, y la otra es esta, La Tumba de la Luciana Gas, no puedo con ella, mucha gente dice, es que hay películas más tristes, como Requiem por un sueño, miren, a mí no me pone muy triste la humanidad, a mí me pone triste la del caballo, pues porque es un caballo, la de los perros, pues porque son perros, y La Tumba de la Luciana Gas, porque son niños, son niños, son niños inocentes, eso me pone triste, la gente no, la gente desgraciadamente no es algo que me guste ver, a lo mejor sí me pone mal, pero la verdad es que yo no me permito ver esas películas, porque miren, yo tengo poco tiempo para ver cine, tengo poco tiempo, porque tengo que estar con ustedes, tengo que trabajar, tengo que hacer cosas, y voy a una película para sufrir, y después de verla, mi mundo es más gris y oscuro, y me quedo como en shock, o sea, a mí no me funciona chicos, yo soy muy sensible, a mí eso no me funciona, habrá gente que sí, a mí no, entonces yo prefiero ver cosas que me hagan sentir bien, incluso ya hasta empecé a ver películas cómicas, yo nunca había visto la película de los tipos estos, afroamericanos que se hacen pasar por rubias, tan tonta, pero me divirtió mucho, yo nunca la había visto, entonces creo que debo de abrirme un poquito al cine de comedia, porque no puedes vivir toda la vida en angustia, ni pensando que el mundo se va a acabar, aquí en México en cualquier momento hay un terremoto, como le decía yo a mis alumnos, el coronavirus llega mañana, y ustedes tienen que aprender a disfrutar su día a día, porque mucha gente me dice, voy a ser feliz cuando tenga mi familia, voy a ser feliz cuando termine la escuela, voy a ser feliz, no, a ver, eso es un consejo para todos, tú ya puedes decidir ser feliz hoy, la felicidad es una decisión diaria, entonces aunque el día de hoy no tengas todo lo que quisieras, oh sorpresa, nunca va a suceder, o sea siempre vas a sentir que algo te falta, entonces decides ser feliz, y aunque a lo mejor eres parecida o parecido a mí, que eres muy realista, y estás comprometido, y quieres luchar por los inocentes y los animales, y te causa coraje ver que les hacen daño, pues hay veces que no puedes hacer nada, entonces mejor, ¿para qué te estás angustiando? ¿para qué estás viéndolo? a mí luego en mi Facebook me mandan fotos de perro lanzado por la ventana, perro que le explotó petardo en la boca, pero yo no lo veo, digo no, yo ya bloqueé esas cuentas, ¿por qué? me indigna, quiero hacer algo, pero oh sorpresa, sucedió en Rosario, en Argentina, ¿yo qué puedo hacer? ¿no? por ejemplo, hay cosas en las que sí me involucro, porque puedo mandar Twitters, puedo hacer reflexiones, trato de que las personas involucradas, o personas con poder, que puedan interceder, lean algo que yo escriba, a veces sí, pero no puede estar así siempre, a veces tú necesitas un respiro, yo sé que ustedes son buenas personas, que ustedes son muy trabajadores, que ustedes también tienen cosas que les ponen tristes, que les deprimen, pero hay una ventana, hay un mundo misterioso y mágico, en el cual ustedes por dos o tres horas pueden perderse, y al final van a sentir que fueron a otro mundo, que fueron a otra dimensión, y esto es el Estudio Ghibli, disfrútenlo, véanlo, pásensela bien, les va a encantar, yo se los recomiendo, en este momento yo voy a poner recuerdos del ayer, porque estuve hablando de ella y se me antojó, entonces, amigos, eso es John Sears Radio, recuerden, les mando un gran saludo a todos y a cada uno, de los que me escuchan, y que también me dicen cosas lindas, luego por mi canal, en mis videos me ponen mensajes muy positivos, de que pues les gusta mucho mi canal, que les siga echando ganas, muchas gracias, yo les pido que si me quieren ayudar, pues desactiven el ad-op, porque eso no permite que se vean los anuncios en YouTube, y a mí los anuncios me ayudan, entonces pongan mis videos ahí, a veces aunque no los vean, déjenlos correr ahí en la computadora, eso me ayuda, la verdad es que yo no tengo partner, yo ya les dije, a mí nadie me promociona, nadie me promueve, yo no tengo jefes en YouTube, no tengo partner, entonces, si tú quieres ayudarme, pon mis videos, aunque te pongas a lavar los trastes, pero de todas formas es divertida mi compañía, no me digan que no, se la pasan bien, platicamos, mientras trabajan, mientras lavan los trastes, mientras trapean, mientras están en su taller, donde quiera que estén, hay muchos programas donde pueden escucharme, yo los quiero mucho, me gusta mucho estar con ustedes, acompañándolos, creo que como ciudadanos de este mundo, tenemos muchas inquietudes, muchas cosas parecidas en nuestra mente, pero vamos adelante, y seguimos luchando, y seguimos aquí en pie, y bueno, podrá venir el extraterrestre, el coronavirus, lo que sea, pero nosotros somos fuertes, y vamos a seguir con la frente en alto, afrontando cada peligro de este periodo, en la era de acuario, que es apocalíptico, y que desgraciadamente, lo hemos provocado, por el maltrato que le damos al planeta, pero ojalá, esto nos haga aprender, porque a veces solo aprendemos, cuando las cosas, ya vienen, pero aún así, podemos, hacer cosas buenas, de las, de lo malo, podemos hacer lo bueno, ese es nuestro poder, y diariamente, podemos decidir, ser felices, y estar bien, y decídelo, y date un abrazo a ti mismo, y aunque no tengas en este momento, de que te abrace, abrácete, y soy feliz, porque estoy súper bien, y bueno, esto es John Silent Radio, recuerden, tarde nublada, olor a lluvia, día gris, gotas de lluvia, tocando por la ventana, una taza de té, si quieres, por ahí un pastelito, unas galletitas, y a ver, las películas de estudio Ghibli, cambio y fuera, ojalá. John Silent Radio, John Silent Radio, tal vez pienses, que nada de esto, tiene que ver contigo, pero estás equivocado, nuestro planeta, tu hogar, está muriendo, tú puedes ayudarnos, a impedirlo, no tires basura, en la calle, no quemes la basura, no tires aceite, por la coladera, una gota de aceite, contamina cientos de litros de agua, en su lugar, deposítalo en una botella cerrada, para ayudar a su manejo, separa la basura, para facilitar su reciclaje, planta árboles y arbustos, en tu jardín, y en lugares, aledaños a tu hogar, considera tener pocos hijos, piensa que una familia pequeña, es mejor, y menos dañina para el planeta, no sea conto, disminuye el consumo del auto, y prefiere el uso de bicicleta, hará bien a tu salud, apaga las luces que no estás usando, y utiliza pocos de bajo consumo, desenchufa aparatos eléctricos, no estás exento, el planeta te necesita, haz el bien, sin situation. Gracias. Gracias.